Las alternativas fabricadas desde el exilio tienen larga data de experiencia, de lo cuesta arriba que significa eso, sobre todo cuando ese exilio no puede estructurarse a partir de una política diferente a la que le proponen desde el Teatro de Operaciones Nacional las alternativas colaboracionistas. Esta es una guerra que empezó en el 97 y sigue hasta ahorita los proponentes de las opciones y hay unos permanentes como el vagabundito Caprilito, por ejemplo, que ha estado allí desde el primer momento hasta hoy. Es siempre una opción. Desde 1999 Caprilito estuvo en los cálculos del chavismo. El señor Borges, que se ahuyentó por allí hace un par de años, cuando después que aquel coronel le echó un empujón que le vaina no lo clavó de cabeza ahí en el Congreso. Borges es un personaje siniestro. ¿Y quiénes han apoyado a Borges, a Capril? Bueno, el grupo económico beneficiario de los bolichicos y la boliburguesía, los grandes banqueros que multiplicaron su fortuna por 5 por 50, según el caso de los 20 años del chavismo. La gran prensa y la televisión que pasaron a ser de sostener de Chávez a proponentes de una línea opositora alrededor de la MUT, de la mesa de duridad, etcétera, y que fueron como, caramba, como ropa muy lavada, como, digamos, personajes tan trillados que terminaron fastidiando a la gente con su discursito desleído, con su discursito apagado cada vez más. Y el exilio empieza tanto sin poder ofrecer nada alternativo con vigor. Entonces, mira, 12, esto tiene que ver con demasiados años. Es un hecho, es un hecho que el papel de los países importantes para Venezuela que pudieran ayudarnos estuvieron del lado del régimen. Administración Bush, Administración Clinton, Administración Bush, Administración Obama. Si tú sigues, suma, esas tres vainas son 24 años. 8 por 3, 24. ¿Por qué no da 22 estando de Trump también? Bueno, porque Clinton solo fue un año, pero ahí en los cuatro años de Trump fueron años como de ajuste de esa percepción. Y fue donde más daño hicieron los opositores venezolanos porque trajeron a Washington como grandes paladines de las libertades a personajes, a personajillos de estos, de la cobardía infinita que representa al tal gobierno Guaidó, el gobierno provisional. De manera que no hemos tenido, no es que no hemos tenido suerte, hemos tenido la peor suerte posible al hacernos representar con las alimañas que han pululado en la dirección de la oposición. ¿Qué sector has visto tú de, por ejemplo, la vieja televisión venezolana que haya colaborado con hacer nuevos líderes? Yo no veo ninguno. Veo la televisión, la televisión Benevisión, por ejemplo, que nos propuso a Chávez y siguió sosteniendo a Chávez 20 años y a Maduro. Veo Globovisión que guabinó durante 11 años, 12 años bajo el gobierno de Chávez y después, bueno, se ha quedado en manos de los narcotraficantes que la compraron y los que pretendieron hacer de Globovisión en exilio. Es un grupo que intentó con alguna dignidad inicial hacer cosas y terminaron, digamos, siendo los proponentes del guaidosismo más desembozado, de las propuestas más beligerantes alrededor de la MUD, el exilio. ¿Qué es lo que podemos contar? Con CNN. CNN, que es la piltraza esta del globalismo y de las propuestas de Obama, de Biden y también de Bush en su época de globalistas. ¿A quién tenemos nosotros como aliados? Al nacional que fue chavista y cuando dejó de serlo lo cerraron y lo envainaron y ya. Está liquidado. Al universal que se lo vendieron al narcotráfico, a la cadena Caprile que se la vendieron al gobierno. ¿Qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que quedó? Nosotros estamos vivos por las redes, por la existencia de Internet y vemos las condiciones en las que pueden hacerse esta comunicación de Internet cada vez más complicada.